¿Por qué marchas tan rápido? Trabajaré hasta tarde esta noche. ¿He escuchado eso, Andrés? Te llamaré mañana, cariño, lo prometo. También he escuchado eso. Vamos a bailar un rato más. Bárbara me llevará a casa. Que se divierta. Adiós. Eso quisiera yo. Pensé que querías bailar un poco más. Sí quiero, pero... Primero quería preguntarte algo. ¿Qué? Bien, me preguntaba... ¿Qué? ¿Te gustaría ir a la costa el fin de semana? Claro, ¿con qué? Conmigo. Bueno... Hay un festival de jazz en Rockport y hay toda clase de actividades en la playa. Suena divertido, me encantaría ir. ¿En serio? Es genial. Alfred, ¿te molestaría encender el aire acondicionado? ¡Santos cielos! ¡Qué extraño! No hay una sola nube en el cielo. Pertenece a alguien llamado Belsong. No hay una sola nube en el cielo. ¡ personas gran cremijo, pero también! Por eso hay una sola nube. María brunch, meieta.